Alcorcón 3, Sanse 1. Empezamos el primer set con bastantes errores y mucha irregularidad, lo que nos llevó a ponernos por detrás en el marcador. El segundo set empezó de la misma manera, pero gracias a una buena consecución en los saques conseguimos aventajarnos y llevarnos el set. En el tercer set se volvió a tener muchos altibajos, nuestro rendimiento. Fuimos sin mirar a los dos set anteriores, en los que una buena ronda de saque nos ponía con una ventaja de 5 puntos a punto de conseguir el set, pero el equipo rival nos empezó a hacer mucho daño con el saque, nosotros empezamos a cometer errores innecesarios y nos llevó a perder ese set. El cuarto set fue algo más ajustado en cuanto a puntos, pero bastante irregular en el juego de los dos equipos. En los puntos finales del set no conseguimos tener la determinación suficiente y el equipo rival se hizo con el partido. Una pena ver momentos de juego muy buenos que acaban ocultándose con momentos de juego con mucho error y imprecisión, pero sabiendo lo que hay que mejorar solo queda entrenar y que no vuelva a pasar. ¡Ánimo, chicas!